La tiene Teo, jugó por bajo, va cerrando bien, el jugador número 23, Domínguez, la manda por un costado y el lateral que corresponde a River, de mano sacará Mercado, la jugó para Pisculiki, y la tiene el hombre de River para Milicomete, infracciando a Nati, en definitiva la va llevando Carlos Sánchez, cambió de frente a la pulsación de la izquierda para Pagioni, echó el centro de Zurda con la parte externa de Botini, y se eleva más que nadie, le da con golpe de cabeza y avienta el peligro Berra, y va completando otro hombre de central también de testa, y la pelota es recuperada por Mercado, La mudieron para Pagioni, y la tiene Rojas otra vez Pagioni, echó el centro de Zurda, puede ser tirada ¡Gol! 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 River, teófilo Antonio Gutiérrez de Roncancio, solamente la tuvo que empujar con el zapato derecho, cara a cara, mano a mano, pie a pie, frente a Mauricio Ariel Caranta, a los 16 minutos de este primer tiempo, para calmar a estos 40.000 hinchas millonarios Lo está ganando River, se lo gana Rosario Central con un exacto, preciso, increíble centro de Zurda, de la brujita de Villa Constitución, de Lionel Jesús Bagnoni La mandó a guardar Teo, que tiene una piel morena, y que la lleva con orgullo, lo hizo Teo, es para vos, es para vos, relator de gimnasia, lo hizo Teo el goleador de River, River se lo gana Central, River 1, el canalla 0. Francisco Ferrari, Panchito, hay que sufrir siempre, pareciera para gozar, ¿no? Hay que sufrir, sí, como vos bien decís, se viene River Aguantame que se viene River con Pisculiki, ya se metió en el área Teo, la tiene Piscu, enganchó, no es penal, enganchó Los reinos Los reinos Los reinos Los reinos ¡Derrible en bicho! ¡En bicho! ¡En bicho! ¡En bicho! ¡En bicho! ¡Me convertí! ¡Tenéis el Leonardo Pisculecki! ¡El ex jugador de Argentinos Juniors! ¡Gambeta para acá! ¡Gambeta para allá! ¡Pedían agua en el desierto como pescados en el suelo! ¡Los defensores del equipo canalla! ¡Mucha gambeta! ¡Demasiada calidad! ¡Gran cintura! ¡La de Pisculecki definió con el zapato derecho! ¡Así que metiéndose en el área menor sobre el sector zurdo del arco de Caranta! ¡La mandó a guardar contra la izquierda! ¡Lo hizo Pisculecki a los 34 minutos de este segundo tiempo el de Rafael Castillo! ¡Castillo de Goliaveres tiene River! ¡Con Mara! ¡Con Teo y con Pisculecki! ¡El payaso y el que te da la alegría! ¡Esta noche no es Aymar! ¡El payaso y el que te da la alegría! ¡En estos años no fue ni va a ser Aymar! ¡Lo gana River! ¡Dos goles de los tres delanteros! ¡El primero Teo a los 16 del primero! ¡El segundo lo hizo Pisculecki a los 34 del segundo! ¡Un golazo! ¡Un golazo de campo porteño! ¡Lo gana River! ¡River 2 en el Estadio Monumental! ¡En esta noche debajo del grano Rosario Central 0! ¡Sintonía Monumental!